¡Al ataque! Lo haré, correcto Lo haré, correcto Sí Preparada Voy a hacerlo Preparado Correcto Cazador Cazador ¿Hola? Preparada Correcto Lo haré Voy a hacerlo Cazadora Constructora ¿Cuál es su comando? Preparado Lo haré, correcto Preparada Cazadora Cazadora ¿Cuál es su comando? Leñadora ¿Hola? Leñadora Sí Leñadora ¿Cuál es su comando? Constructora Constructora Cazadora Leñadora Leñadora Sí ¿Cuál es su comando? Sí Preparado ¿Cuál es su comando? Preparado Correcto ¿Qué? Sí Preparado Recolectora ¿Qué me ordena? Cazador Cazador ¿Cuál es su comando? ¿Hola? Recolectora ¿Hola? Correcto Sí Voy Correcto Lo haré Cazador Cazador ¿Qué me ordena? Cazador Preparado ¿Sí? ¡Al ataque! Al ataque Sí Lo haré Sí Preparado Preparado Cazadora Preparado Lo haré Sí Cazadora ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí Al ataque Lo haré Sí Preparada Lo haré Cazadora ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Sí Sí Al ataque Lo haré Sí ¿Cuál es su comando? Sí Sí Preparado Correcto Lo haré Sí Correcto ¿Cuál es su comando? Sí Sí ¡Al ataque! Correcto. Sí. Preparado. Hola, leñadora. ¿Cuál es su comando? Preparado. Sí. Corre. ¡Al ataque! Correcto. Preparado. ¿Cuál es su comando? ¡Al ataque! Lo haré. Preparada, leñadora. Preparado. Sí. ¿Cuál es su comando? Sí. ¿Qué me ordena? ¿Qué me ordena? No. No. Sí. ¿Qué me ordena? Sí. ¿Qué me ordena? Sí. No. ¿Cuál es su comando? 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 ¿Cuál? ¿Cuál es su comando? 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 Leñadora. Sí, preparado. Corre, lo haré. Corre, lo hace. Sí, correcto. Corre, lo haré. Corre, lo haré. Corre, lo haré. Corre, lo haré. ¿Cuál es su comando? Preparado. ¡Al ataque! Lo haré. Sí, lo haré. Voy a hacer, cazadora. Sí. Sí. Así será. ¿Qué me ordena? Prepara, recolector. Preparada. ¿Qué me ordena? Cazador. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Cazadora. ¿Qué me ordena? Cazador. Preparada. Cazadora. Cazadora. Hola. Preparada. Recolectora. ¿Qué me ordena? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Cazadora. Sí. Voy a hacerlo. Cazadora. ¿Cuál es su comando? Cazadora. Sí, cazadora. Prepara. Correcto. Lo haré. Cazador. Preparado. Voy. Sí. ¿Cuál es su comando? Preparada. Preparada. Recolectora. Hola. ¿Qué me ordena? Correcto. Sí. Sí. Preparado. Cazador. Sí. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su cazadora? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su cazadora? ¿Hola? Corred, cazador. Sí, sí. Voy a hacerlo. Preparado. ¿Hola? Sí. Sí, leñador. ¿Cuál es su pie? Leñadora. ¿Hola? Sí, cazadora. ¿Hola? Cazador. Lo haré. Cazador. Preparada. Correcto. Lo haré. Cazadora. ¿Cuál es su comando? Leñador. Sí. Constru... 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 Constructor. Leñador. Sí. Leñadora. ¿Hola? Cazadora. ¿Hola? ¿Qué me ordena? Preparada. Leñadora. ¿Qué me ordena? Preparado. Voy a... Leñador. ¿Cuál es su comando? Prepar... Leñadora. ¿Hola? Preparada. Sí. Correcto. Constructora. Constructora. Leñadora. ¿Qué me ordena? Lo haré. Leñadora. Correcto. Leñadora. Correcto. Leñadora. Leñadora. ¿Cuál es su comando? Preparado. Leñador. Sí. Preparado. Recolector. Leñadora. Hola. ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Leñador. Sí. Hola. Leñador. Hola. Preparado. Granjero. ¿Cuál es su comando? Constructora. ¿Qué me ordena? Constructora. Preparada. Granjera. ¿Cuál es su comando? Granjera. ¿Qué me ordena? Lo haré. Constructora. Prepara. Constructora. Preparada. Constructora. ¿Cuál es su comando? Constructora. Constructora. ¿Hola? ¿Qué me ordena? Constructora. Sí. ¿Cuál es su comando? Constructora. Constructora. Sí. Constructora. Preparada. Constructora. ¿Qué me ordena? Sí. Constructora. 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 Leñadora. Leñadora. Constructora. hola leñador hola preparan recolect leñadora prepara sí sí lo haré cuál es su comando sí hola correcto leñadora cuál es su comando sí que me ordena sí recolector hola prepara eso sí recolectora recolectora hola recolectora cuál es su comando recolectora hola prepara sí recolectora preparado preparada constructora granjera prepara recolectora cuál es su comando constructora granjera granjera no 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 ¿Cuál es su comando? Correcto. Lo haré. Sí. Constructora. Lo haré. Constructora. 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 Sí. Recolectora. Constructora. 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 Constructora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Lo haré. ¡Preparado! ¿Qué me ordenas? A las armas. Voy a hacerlo. ¿Qué me ordenas? Voy a hacerlo. Preparado, lo haré Preparado, sí ¿Qué me ordena? Voy a hacerlo Lo haré Sí, correcto Preparado, sí ¿Qué me ordena? Lo haré Voy a hacerlo Sí, sí Preparada, sí Constructora ¿Qué me ordena? Sí Lo haré Preparado, sí Lo haré Sí, lo haré Sí Voy a hacer Sí ¿Qué me ordena? Preparado, lo haré No atacan Con las armas Sí, sí Sí, sí Preparado, a la ataque Sí, sí A la ataque Con las armas Sí, sí Sí Se llevará a ti Vamos 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 ¿Cuál es su comando? ¿Cuál es su comando? Lo haré. Sí, sí. Corre. Sí, sí. Sí, constructora. Preparada, constructora. ¿Cuál es su comando? ¡Al ataque! ¿Cuál es su comando? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!